¿Qué es la nueva escuela mexicana para el nivel medio superior? Digamos, se parte de una revisión exhaustiva respecto a los documentos básicos que plantea la propuesta de la nueva escuela mexicana para el nivel medio superior. Entonces, la intención era averiguar la diferencia con el enfoque anterior, en este caso con el enfoque en competencias, pero también partir de las afinidades que los mismos documentos mencionan. Hay como una especie de enriquecer, ampliar el enfoque, pues entonces eso se va a reflejar en el marco curricular del nivel medio superior y ello implicó la aplicación de la transposición didáctica encaminada a facilitar la construcción significativa de los conocimientos por parte del estudiantado de una manera colaborativa, tal y como se da énfasis al enfoque de la nueva escuela mexicana. Se da énfasis al trabajo del aula a partir de las experiencias del estudiantado y también las del profesorado, que se integran a un trabajo que se propone de manera más simétrica, que se pone de manera más horizontal, en donde se promueve la construcción de comunidades de aprendizajes. Pues los textos están pensados como para contribuir al ejercicio del pensamiento crítico mediante la lectura, el análisis, la reflexión, el diálogo y la argumentación del trabajo en una aula que deja de ser considerada como un espacio en donde se aísla el estudiantado, sino más bien como un laboratorio. Esto pensado pues en relación directa con el entorno para promover actitudes responsables y comprometidas, lo que pues implica transitar de procesos de enseñanza tendientes a la individualización, a procesos de aprendizaje comunitario, en los que se destaca la heterogeneidad de situaciones vivenciales, como ya lo refería, del estudiantado, del profesorado, de todos los que estén participando. El enfoque por competencias es una visión pragmática, no pedagógica, que se fundamentaba en lo general en los aportes de la teoría cognitiva de psicología de la educación de Ausberg, Vygotsky y Piaget a grandes rasos, muy cargada a aspectos de carácter, le llamaría gerencial, los cuales priorizaban un tipo de trabajo cercano al modelo económico en turno. Entonces, en el modelo actual de la nueva escuela mexicana, con los textos que se están trabajando, pues destacan las actividades colaborativas, las propias de la comunidad, el fomento a trabajos integrales, en donde uno de los ejes transversales sea el cuidado de sí y de los otros, tanto los semejantes humanos como los animales no humanos y las cosas. En la nueva escuela mexicana sí hay bases pedagógicas relacionadas con planteamientos humanistas que emanan, por ejemplo, del periodo revolucionario con la creación de la SEP en el periodo de gobierno de Álvaro Obregón con Vasconcelos. Y también se alcanzan a advertir algunas ideas relacionadas con la pedagogía crítica de Paulo Freire, incluso algunos autores mexicanos como la de Enrique Reherzamen, y algunos otros planteamientos que dan cabida a otras visiones de ver y entender el mundo, que constituyen, digamos, los planteamientos que emanan de las epistemologías del sur, con algunos planteamientos como el de la gobernanza, el buen vivir y el cuidado de los otros. Los libros de Editorial Cengage, en este caso los de mi autoría relacionados con la nueva escuela mexicana, pues está orientado a que lo consideren como un material de apoyo, son un punto de partida para que a partir de esto, pues la comunidad del aula pueda realizar un trabajo académico que permite el libre ejercicio de la libertad de expresión, el intercambio de ideas, el trabajo colaborativo, en el que se retomen los saberes del estudiantado y profesorado, y a la vez se promuevan los valores de cultura de paz, equidad de género, respeto, solidaridad, entre otros. Es decir, a retomar el trabajo en plenaria, en donde todos tienen algo que aportar, y se promueva que aquellos a los que no les gusta en determinado momento participar, de vez en cuando participen porque se promueva justo su intervención. Es decir, se proponen actividades equilibradas, mediadas, siempre por el profesor que se convierte en un moderador, y en algunas actividades también sugeridas se convierten en un agente activo dentro de la comunidad de aprendizaje, porque también él va a aportar su opinión. En algunas actividades se propone que a partir también de su experiencia, y a partir de cómo está interpretando a los diferentes autores, él también aporte el punto de vista.